¡Aquí va! ¡Vamos a mí! ¡Bien, Antonio! ¡Venga, atrás, atrás, Jey! ¡Venga! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, la niña! ¡Venga! ¡Venga, Alza, bien! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Movemla! ¡Venga, Miguel! ¡Bien! ¡Buenas, buenas! ¡Bien, Miguelón! ¡Qué bien, Pablo! ¡Muy bien! ¡Sigue, Miguel! ¡Sigue! ¡Bien, Pablo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sigue, Pablo! ¡Ayuda! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Jere! ¡Vamos! ¡Para allá, Gonzalo! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡A la grava! ¡A la grava! ¡Csera otra, otra! ¡Por favor! ¡Legaos a la grava! ¡Vamos, Chida! ¡Vamos, Chida! ¡A llegar! ¡Corran! ¡Venga, Miguel! ¡Vamos, vamos, Granada! ¡Vamos, Granada! ¡Sí! ¡Fuerte, abierta! ¡Fuerte! ¡Ven! ¡Apollo, apoyo! ¡Vamos, Granada! ¡Vamos, Granada! ¡Vamos, Granada! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Subir! ¡Rápido! ¡Recto! 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 ¡Rect ¡A la mano! ¡Remonta, remonta! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jey! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡La pelota, Juan! ¡La pelota, Juan! ¡Me caigo y me levanto! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! ¡Bien, bien! ¡Bien, chico! ¡Venga Capelli! ¡Vamos! ¡Más Salvador! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 Bien, Jey, muy bien visto, Jey. Bien. Bienvenida yo de este lado, porque... ¡Venga, Pablo! Y los dedos están de aquel lado, tío. ¡Por Dios! ¡Qué pollargamiento tiene! ¡Vamos! Corre, corre, corre. ¡Muy bien! Mi Juanito, por Dios. Abra, abra, abri, abri. ¡Vamos, Granada! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Pasa, Torres! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Granada! ¡Corre! ¡Venga, Capelli! ¡Vamos, Granada! Ese se la inventó Capelli para que el periodista se la vuelva a dar. ¡Vamos! ¡Rosso! ¡Bingo la encaración de aquí! ¡Bingo! ¡A la bestia vamos! ¡Venga, Jey, otro! ¡Otro, Jey! ¡Ah, de vista! ¡Ah! ¡Bien! 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 Venga, bien, habéis ensayado dos veces Habéis visto como no es imposible Venga, arriba la cabeza, Pablo Venga, todo el mundo Muy bien, chavales, bien Muy bien Chicos, ven aquí Gracias